Ya, ya está. ¿Qué hayan fáciles que te dar de mí? Mi mamá está, mi mamá está. Mi mamá está. Mi mamá está. Me mamá está. Me mamá está. Mi mamá está. Mi mamá está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.